Policía Policía Si Y esa dama que está detrás de usted Que está pasando aquí No sé no, no sé quién es Oh no sé quién es Entonces aquí veo que su vehículo Está golpeado acá Ese vehículo es como mi vehículo Porque yo pago tase aquí, ok Mira lo que hizo, hasta me pasó por arriba Esa rata Si, si, este vehículo es como cualquier otro Claro, pero este vehículo es más mío Que es suyo, porque yo soy el que pago los tase Aquí, de la ciudad No, los policías también pagan Que usted paga, usted lo que paga es robarle al pueblo No Obliga usted a gastarle dinero A la ciudad con esa goma, di que es una goma Off road Usted está para el monte, usted está aquí en calle No, que esas gomas son Claro, si, como usted nos compra la gasolina Si alguna persecución pasa Uno tiene que mandarse para ayudar ahí Ah, yo ver si ha dicho Esta lluvia me tiene harto Me voy a mudar de aquí, mano Saca la sombra y ya vete por ahí Claro, corre todo esto Mierda, todos los días que llueve aquí Espera Si Y este, y este Eh, que es lo que manito Me va a colaborar con algo Ruedas rápido de ahí Entre, entre más Tú lo ves así, con saco y todo Esos son los más tacaños oficiales Eso mismo Si Pero anda un buen carro, mira anda un buen carro Claro, por eso es que tiene un buen carro Porque si Si no gata nada Andan montados, si Si, tú lo ves esos que andan bien Bien bonitos, eh, tío Y el tapón Y el tapón Bueno, aquí Aquí con ese pana millonario Que es un tacaño Un coger Está viendo ahí, ay, ya se fue Que es lo que, y esa moto ¿Dónde te la robaste? Que es una Eh, esas motos se dañan todas de una vez Estoy quillado con todo eso Que es lo que, que va a ser Aquí es un motos bar, ven Mira, 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 hay policía robando dinero a la ciudad Mira, 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 mira Yo en verdad tengo Un dinerito allí No sé si tú estás metido en ese mundo Eso de la lavadera y eso Ey, ey, espérate Ay, que yo soy bueno lavando Yo lavo de día, de noche Ay, cuidado, cuidado Yo no me quiero matar Ay, que le aceleró un chingue Este motos tiene mucho poder Son dieciocho hijos Que tengo que mantener, muchachos Muchachos Pues Y dime, háblame eso de la lavadora Tengo Tengo dos cosas por ahí Entonces yo te he visto Te he visto por ahí Y hablando con los tigres Imagino que tú Tú tienes que tener conocimiento De lo que yo ando buscando Quieres ir a la lavaje Yo tengo un dinerito sucio por ahí Quiero irlo a la lavaje Pero también tengo unas joyas allí Sí Y no sé Quien me la pueda comprar por ahí Yo conozco a alguien que Que la compra Un buen precio El mejor de la ciudad Tú sabes Tenemos que ir a Bajo Mundo ¿Tú qué? Todo tiene un riesgo en la vida, ¿o qué? Todo tiene un riesgo en la vida, ¿o qué? Todo tiene un riesgo en la vida, ¿o qué? Pero es seguro es Eso que te digo Yo sé que hay paga bueno, pero Hay riesgo, oíste Hola Pero... ¿Tú sabes dónde es? Claro, oíste Tú sabes que yo soy de Bajo Mundo Y tú siempre me la busco 24-7 Agárate, agárate Eh, eh, cuidado, muchachos Son... Son dieciocho híos Que... Que va a tener que mantener el gobierno Que diga, el gobierno lo mantiene Vean acá Y tú... Tú tienes... Tú tienes un alma ahí Oh, oh Pero eso es lo que nunca se queda Paja, 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 paja Dame cordela, porque no tiran los monos Pero déjame... Esto es una... Esto es mi humilde casa ¿Que este es tu humilde casa? ¿Mi humilde casa? Sí... ¿Y cuál es una casa no hay más para ti? No, lo que pasa es No te es impresionado del tamaño Lo que pasa es que esa casa me la dejó Los viejos míos Ey, este viejo que está aquí Ey, ¿qué es lo que es ese? Estaba aquí, estaba aquí Ey Ey, ey, ey Tranquilo Pues se fue, Moreno Ay, mi madre ¿Qué es lo que? Ah, va a entrar ahí a buscar la vaina Vengo ahora, déjame a buscar la vaina Ey, pero mire la computadora que tiene este Una... Una madre Me está dando mucho el sol Ey Dale, dale, dale Ey, pero tienes dinero arriba de la mesa Es verdad Es verdad que los ricos no le importan nada, mano Ey, pero mira, vamos a hablar con el compadre Ey, primo, ¿cómo le está yendo el día de hoy? Ey, me imagino Ey, voy a meter una... Ey, voy a meter una moneda aquí Ey, voy a meter una moneda aquí